¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restaurar ajustes de red en Huawei P3 Intelite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Sistema de Actualizaciones, es la penúltima y luego aquí pulsamos la opción Restablecimiento y pulsamos la segunda opción Restablecer ajustes de red. Confirmamos aquí. Confirmamos de nuevo y ahí están los ajustes y ya están restablecidos. Muchísimas gracias por ver el video. Dejame ver el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!